Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Longplay. Seguimos jugando Fallout 3. Vamos a entrar en la ciudad del Little Lampite. Lampite. Es una ciudad poblada por niños. Es como la isla del libro del señor de las moscas. Una isla de solo niños. Bueno, miren, aquí está. Ahora nos dirá algo. Te he traído a tus amigos. El alcalde McGrady. Les recomiendo esa historia. El libro, bueno, la película del señor de las moscas. Hay una... Essentials. ¿Esto es una tienda? Está guapo como cada pequeño núcleo de población. Tiene su... Sus cosas básicas. ¿Saben? Tiene su tienda, tiene su médico. Tiene gente con sus historias. Tiene su restaurante o su bar para comer. El libro del señor de las moscas va sobre un barco con niños o algo así que encalla en una isla extraña y desierta. Entonces los niños tienen que tener su propio sistema, su propio souvenirs, gran cámara. Tengo... ¿Me marca dónde voy? Voy a decir que es por aquí. Los niños tienen que vivir en esa isla. Entonces uno se vuelve como líder, otro no está de acuerdo con el líder, con el líder, no con el líder, el supermercado. Hay conflictos y cómo los niños los resuelven. Es muy interesante. No es una película para niños. Por aquí, esto se llama el pasillo de la muerte. No, el paso de la muerte. Seguramente tengo que ir por aquí. Yo lo puedo comprobar. Estaba claro. El terrible paso de la muerte. Ese será el sitio por el que yo tengo que ir. Si lo piensan... Bueno, no les voy a decir nada para que... Para que ustedes mismos lo descubran. ¿Qué es lo que no puedo usar? ¿Quiero ir por aquí? Ah, vale. Que no puedo activar la polea. Pues no sé, una sociedad de adultos es una cosa. Pero una sociedad de niños es otra. Lo podemos ver también en otros libros, otras historias como... Miren, no me hagan coger el lanzallamas y matarlos a todos. Hostia. Es la voz de Bart Simpson. La gran cámara, la puta madre. Misiones. Ya, entrar al refugio, sí. No sé, a lo mejor tengo que hablar con... Gracias por traer a Peyard. Tengo que hablar con el alcalde o algo. A ver, no me creo que los niños hayan construido esta ciudad flotante. Esto es bastante complicado, aunque parezca que no. ¿Ven? Tengo que hablar con el puto alcalde, tío. ¿Dónde está el alcalde ahora? McGrady. Estaba en la puerta, pero... Libros con ciudades formadas por niños. Está Alicia, esto... Peter Pan, ¿no? No te acerques, frijol. No quiero que me pegues la vejez. Tenemos... Joder, no puedo ir a ningún sitio en esta ciudad de mierda. El señor de las moscas. Tenemos... Bueno, no ciudades formadas por niños, pero sí pequeñas sociedades creadas por niños. Donde cada uno tiene un rol. También ochentero, así... La peli de los Goonies. Las pelis de It. Donde el grupo de niños eso resuelve... Toda la movida. Hola, señor. Hasta... Bueno. ¿Cómo están, amigos? Llevo... Llevo... Diez días... Trabajando... Sin parar. Mi otro trabajo, ¿qué decir? No aquí en YouTube. Trabajando sin parar. Y estoy un poco reventado. Supongo que se me nota. Pero bueno. Hoy ya parece que... Volvemos un poco a la normalidad. Y... Y pude salir antes del trabajo. Venir a descansar. Y por fin... Tengo un poco de rato para estar aquí con ustedes jugando. Por fin tengo un ratito para jugar. Estoy bastante atrasado con la serie. Cosa que no es... Mucha sorpresa. Pero es que ahora vienen... Unos cuantos lanzamientos que no puedo... Me parece que no voy a poder atender correctamente. No sé. Frijol, frijol, frijol... Eres va a pasar como un caracol. ¿Cómo? Acaba de salir el Jedi. Oye, nunca he visto un frijol. Eres un... No sé. Adiós, patosa. Quiero hablar con el alcalde. Vamos a la puerta a ver si está allí. Volvemos a la entrada. A ver si puedo volver a hablar con el alcalde. Sale el Jedi Survivor. O sea, el Jedi Last Order 2. Miren, el alcalde está aquí. Vale, has entrado. No se te ocurra causar problemas aquí, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues más te vale seguir así, frijol. No es seguro. Ni siquiera para alguien tan valiente como tú. Hay monstruos allí. Sí. A través del desfiladero de la muerte. No es un camino muy seguro que digamos, pero es la única puerta que funciona. La única válida, sí. La otra puerta no la he visto funcionar desde que estoy aquí. El ordenador está fastidiado y ni siquiera Joseph sabe arreglarlo. Si pretendes atravesar... Aunque sigo diciendo que no es una buena idea. ¿Estás seguro? Fuera, la cosa da un miedo de tres pares de narices. Ni siquiera yo me atrevería. Y eso que soy la leche de valiente. Vale, si tú lo dices... Venga, vamos a abrirte la puerta, frijol. O sea que... Tengo dos opciones. Una, saber bastante informática. Con lo cual, me abriría un paso seguro a través de esto. Eso no ocurre. Entonces tengo que ir por el camino de la muerte lleno de monstruos. Bueno, se supone que si no desarrollas informática al menos eres un guerrero o algo. Y te puedes defender. Está guapa esta parte de la ciudad de los niños. A ver, podría explorar esto mucho más. Vieron que hay un montón de conversaciones con los habitantes. Misiones con los niños. Puede ser en cada sitio. Enterarte de cómo funcionan. De la comunidad. De los misterios. Hay un montón de mierda. ¿Princesa? ¿Cómo puedes salir? Gracias, niño. Bueno, gracias no. Yo les salvé la vida de los negreros aquellos. Que me den las gracias ellos a mí. Hostia, supermutante. Vamos a ver el mapa que dice. Bien. Lo malo es el lanzallamas. Hostia. Me gusta, eh. Mata bastante rápido. Lo malo del lanzallamas es que no tiene mucho alcance. Puedes matar hasta cierta distancia. Si ellos llevan armas láser o rifles o lanzamisiles o algo. Y tú estás lejos, pues no. Tú no le vas a dar a ellos y ellos a ti sí. Pero bueno, los supermutantes suelen llevar. O palos con pinche. Hostia. No, no. Que voy bien, eh. Que voy muy bien. De hecho, la ametralladora esta no la hemos usado. Vamos muy bien. Ahora menos aquí. Alguien me está disparando. Supongo que es por aquí. No tiene pinta, eh. Qué raro. Estoy un poco... Puta cueva. Y lo que les estaba diciendo. No vamos... O sea, no estoy teniendo tiempo para jugar. Ah, vale. Esto es todo un círculo. Y van a salir dos juegos importantes. De hecho, ya salió uno de ellos. El Jedi Survivor. ¿Qué pasa? Lo quiero jugar. Me gusta mucho Star Wars. Sí. ¿Quiero jugarlo? Sí. Pero. ¿Qué pasó? Que no me pase el Jedi Last Order. Y sé que es una secuela directa. Continúa la historia. Entonces, si juego ahora al Jedi Survivor. O el Jedi 2. No me voy a enterar. O sea, me voy a enterar, pero de spoilers. Me voy a enterar de lo que no quiero. Enterarme. Para jugarlo tendría que pasarme primero el otro Jedi. Y me da pereza, tío. Me da pereza un poquito. Porque me gustó el Jedi. Mira, una trampa. Me gustó, pero también me dio pereza el juego. La parte de los combates, guay. Pero tiene una parte de puzzles bastante coñazo. Con unas mazmorras bastante coñazo. Eh, el juego... No me invitó a pasármelo. Y lo he intentado tres veces. He intentado pasarme el juego tres veces, eh. Prepárate para morir. ¡Duele! Cuando digo tres veces, es tres veces, eh. Lo jugué de primera. La primera vez que salió, me atasqué. Me aburrió. Lo dejé. Lo volví a retomar. Llegué al mismo punto. Creo que... Volví a grabarlo o algo. No sé. Y lo dejé. Me lo volví a descargar. Y volví a intentarlo. Y lo volví a dejar. ¿Por qué? Pues, ¿por qué? No sé. Hay algo... Intenté otra dificultad. Para ver si, haciéndolo más fácil... Podría pasarme ese desatasco. ¡Puta madre! Bueno, por suerte. Todo tiene arreglo en este juego. ¡Uy! Vamos a guardar, por cierto. Y el otro juego, que no estamos hablando de él, es el Zelda Tears of Kingdom. Creo que se llama así. Que es la secuela del Breath of the Wild. No he terminado el puto Breath of the Wild. Y este es una secuela directa. Armas grandes al 100, ¿eh? Pues vamos a chetarnos en cuerpo a cuerpo. En busca del Jardín del Edén. Estamos en... El puto... Refugio 86. ¡Uy! 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 En este... Bueno, en este... Siempre está guapo llegar a refugios nuevos. Porque te cuentan... Te cuentan historias. Ves cosas raras. Miren, esto es un refugio. Por lo que vemos donde hay... Super Mutantes. No creo que los Super Mutantes fueran los primeros que llegaron al refugio. Esto estaría hecho por personas. Ahora intentas con el momento. ¡Au! Lo que vemos en el futuro. ¡No! ¡Au! ¡Paraón! ¡Paraón! ¡Caraón! ¡Paraón! ¡Por favor! ¡Paraón! ¡No! ¡Paraón! Joder, muérete No tiene muy buena pinta el palo con clavo Uh, el super trineo Sí, este es buenísimo Gracioso el nombre De super trineo No sé por qué se llama super trineo ¡Basta de juegos! ¡Pensora de morir! ¡Sho! Brutal, eh Se los dije que esta arma era buena Puede ser una de las más tochas y fuertes Uy, uy, uy No puede ser Es hora de morir Tienes miedo ¡Sí! ¡Duele! ¡No está de juegos! ¡Es hora de morir! ¡Te voy a partir en dos! ¡No nos detengas nunca! 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 Lo malo del arma Cuerpo a cuerpo a cuerpo es que Casi si o si vas a recibir Daño, casi si o si No sé Problemas de mantenimiento Ven, aquí te explica ¿Qué coño pasó, no? Es posible que Que todo esto Fuera un refugio de humanos Pero que el reactor Soltara radioactividad por un Fallo o algo Y todos los humanos Se convirtieran en supermutantes Entonces, retomando lo que Estábamos diciendo Puto Zelda Seguramente va a ser un buen juego Seguro Pero por algún motivo A mí el Zelda Breath of the Wild No me terminó de enamorar Tenta esconderte de esto Me comeré tu cerebro Y me beberé tu sangre Basta de juego Es hora de morir Aplastar Aplastar Romper Que me queda Estoy muy jodido Estoy escapando Pero duro Vamos a guardar la partida Porque estamos haciendo Un poco milagro aquí He matado A no sé cuántos ya Pegamento mágico Esto será bueno Sigilo Supongo Supongo que no Estoy muy al límite ya Estoy muy al límite Estoy mutilado Flipa Todo esto ¿Para qué cojones era, tío? Ahí está Ahí está A ver A ver A los super mutantes Me los cargo Más o menos Bien ¿No? A los brutos Super mutantes Es con los que tengo Complicacionilla Tío, se supone que estos son Laboratorios Debería haber Debería haber Más estimulantes Por aquí ¿No? Tiene pinta De todo Menos de un laboratorio Sangre y muere Sangre y muere No, sangre Actúa y muere Si se fijan Hay mucha radiación Aquí No nos hace falta Leer mucho Para saber Qué cojones Pasó aquí ¿No? Ya más o menos Nos hacemos una idea Por fin O sea En el 87 Este había Sujetos y experimentos Estaría bueno leer Toda esta mierda Pero ahora mismo Pues no lo voy a leer Mierda Tenía que haberlo usado Para Eh, tú Por favor Ven a hablar Conmigo Estoy en la habitación De tu izquierda Usa el intercomunicador Que hay al lado De la ventanilla Pues tal No puede ser O tú eres más bien real O yo estoy más bien loco ¿De verdad que eres un humano Puro y duro? ¿Yo? ¿Te importa lo que soy yo? Disculpa No estoy acostumbrado A los cumplidos La gente por lo general O me gruñe O me pega Me llamo Fox Llevo viviendo En esta jaula Toda mi vida Es un sujeto De experimentos Sí Supongo Cuando mis captores Me metieron aquí Los muy imbéciles No se dieron cuenta De que en la habitación Había un terminal Que funcionaba Me he pasado toda la vida Aprendiendo a leer Y a escribir Con la información Almacenada En la unidad central Del refugio Resulta irónico ¿No? La historia mundial Me rodea Y mi mundo Se reduce A esta diminuta habitación Tiene super culto Creo que cuando me crearon Algo salió mal Y la cosa No fue como ellos Esperaban Igual que las demás cosas De este bloque De celdas Improvisado Somos el resultado De lo que ellos Llamarían Experimentos Fracasados Esto es más importante De lo que creen Esto es una parte Importante del juego Quizá Supongo Que has venido Por el Gek Sé lo que es Sé dónde está Y lo mejor de todo Sé cómo puedes Hacerte con él Porque Tú Puedes ayudarme A mí Déjame salir Ya no lo aguanto más Ni siquiera me acuerdo De cuánto tiempo Llevo aquí Llévame contigo Y recuperaré El Gek Para ti La radiación Inunda la cámara Donde está El Gek Es poco probable Que sobrevivieras Yo Por otra parte He heredado Un utilísimo Rasgo De mis compañeros Metahumanos Soy muy Resistente A la radiación Déjame salir De aquí Y pondré El Gek De forma segura En tus manos Al final Del pasillo De la derecha Dentro Encontrarás La consola De control Pero cuidado Si accionas La consola Si Entonces Bueno sí Venga Trato hecho Fox A ver Esto es opcional Amigos Pero yo Cada vez Que juego Cada vez Que juego Lo rescato Me parece Un personajazo ¿Este quién coño es? ¿Por qué injury wam? Alors Siempre Estúpido A su mano Me han herido Oh que en coño es el payaso este se llama supongo a ver supongo supongo que se llama es parte de alguna oh si si es parte de alguna minimisión o algo supongo pero no me dejó ni interactuar con él directamente me dijeron da puto miedo este por fin libre libre de verdad no tengo palabras para agradecerte este regalo no tienes ni idea de cuanto tiempo llevo esperando este momento y me siento mucho mejor de lo que había imaginado ahora cumpliré mi parte del trato sígueme parecía que te iba a traicionar o algo verdad pues no Fox ya les digo es un tío de puta madre a mí me parece un buen colega es nuestro bueno el único super mutante creo del juego que es bueno inteligente es el resultado tú eres distinto le dicen a Fox ayúdame Fox cárgate tú ahora tenemos un coleguita que es super mutante bastante útil podría haberlo dejado en la jaula podría haber sido cabrón como he sido bastante a lo largo del juego pero me da igual ser un cabrón con los demás pero Fox es un colega tío no sé me da pena es bueno aunque creo que en una partida sí que lo traicioné o hice algo malo creo recordar que que una de las veces se la líe me comeré tus brazos cuando hayas muerto me han herido ¿de dónde está Fox? ¿te he encontrado? ¡sangra! ¡sangra y muere! ¡suele! ¡ah! ¡ah! se acabó el juego ¡oh! ¡ah! 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 ¡no! ¡ah! 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 ¡impos... Yo estoy tirando millas sin Wow A ver Fox, hijo de la gran perra ¿Dónde está? Maldita sea Entiendo que esa es la cámara ¿Dónde está ese loco, hijo de puta? Espero que no haya muerto ¿No? Simplemente se habrá quedado atrás ¿No? Vamos tú, loco de mierda ¿Qué necesitabas? Fíjate Puedes hasta intercambiar equipo con él Es súper útil, tío Puede que dé asco Puede que sea un monstruo Pero es un buen colega Esto de los colegas Se intensificó luego en Fallout 4 Cuando juguemos Fallout 4 en el canal Pues lo verán Podías tener un colega perro Varios miembros del equipo Podías formar una party ¿No? Como los juegos de rol Online Quiere decir Iban con un собствен Uno Lo voy a hacer Cuiós Facilindos En el alma El Assassino De ser Estamos acostumbrados A que la radiación se represente Como algo verde, ¿verdad? Algo verde y chungo En la realidad no se ve algo verde Uy, eso es radioactivo La radiación es invisible Venga, tira para adelante De acuerdo Tú quédate aquí Tras esa puerta La radiación inunda los pasillos Y las cámaras Cogeré la caja y te la traeré Mantén los ojos abiertos Seguro que nos topamos Con muchos de mis hermanos menos civilizados ¿Y qué hago con ello? ¿No puedo ir para allá? ¿No puedo ir para allá? Aquí tienes el Gek Como te prometí Espero que te sirva Bueno, me temo que aquí es donde tú y yo nos separamos No te preocupes por mí Ya encontraré la salida Tal vez volvamos a vernos por el yermo ¿Sí? ¿Qué quieres? Lo siento Me temo que un supermutante No sería bienvenido en los lugares que frecuentas Llamaría demasiado la atención Y te acabarían matando por mi culpa ¡Adiós, camarada! Qué pena No viene conmigo ¿Por qué? Bueno, ya veremos Yo recuerdo En una de mis partidas Se hacía mi colega O lo volví a ver en algún momento No lo sé Qué susto, tío Cabrones del enclave Fox, selleme una mano Hemos asegurado el objetivo, señor Buen trabajo, soldado Coloca el Gek en mi vertibird Sí, señor Haré venir a los técnicos Para que lo solucionen de inmediato, señor ¿Seguro que va desarmado? Sí, señor El sujeto perderá el conocimiento en breve Pero podemos reanimarlo Excelente Prepáralo de inmediato para su transporte Enseguida, señor Ya te has despertado Dejemos las cosas claras Me vas a decir el código de ese purificador Y me lo vas a decir ahora mismo Yo te diré lo que está pasando Pues que has perdido Esta vez han ganado los buenos Y ahora simplemente estamos atando cabos Ya tenemos el purificador Ahora necesitamos el código para encenderlo Si me das ese código ahora mismo Nos ahorrarás un montón de problemas Incluso puede que te deje ir ¿Qué te parece? Estoy esperando Vamos a asegurarnos de que dices la verdad Al habla el coronel Otum ¿Están sus hombres en posición, soldado? Afirmativo, señor Desactivación en curso Me lo voy a inventar De códigos Tu código es Dos, uno, seis Repito Dos, uno, seis Confírmalo e introdúcelo Recibido Dos, uno, seis Un momento, señor Introduciendo código Confirmando que el código es correcto Activando sistemas, señor Tendré un informe completo enseguida No sabía que era ese, coño Gracias por cooperar Me temo que ya no necesitamos Tus servicios Pensaba que me lo estaba Ja Ya te has despertado Esto Muy bien Qué fuerte eso, eh Si me dice el código Te matan Tu código es 704 Repito 704 Confirma e introdúcelo Recibido 704 Un momento, señor Introduciendo código Negativo, señor El código no es correcto Acabo de perder a otro hombre ¿Por qué te empeñas en poner las cosas difíciles? Quizá deba empezar a disparar ¿Cuánta sangre crees que puedes permitirte el lujo de perder Antes de decirme lo que quiero saber? Coronel Te necesito Señor presidente No tengo tiempo para otros asuntos Enseguida estaré con usted Vamos, coronel Sí, señor Esta parte de la tortura me recuerda a... Metal Gear Eh... Solid Dos Por fin solos Disculpa la actitud del coronel Oton Últimamente tiene mucho estrés No me cabe duda de que sabes quién soy Seguro que has oído mis emisiones de radio Me gustaría hablar contigo cara a cara Creo que tenemos varias cosas de qué hablar Encontrarás tus pertenencias en la taquilla que hay junto a la puerta Yo te despejaré el camino Venga Y levantaré también tus restricciones Te estaré esperando en mi oficina No te entretengas Vale Vale Voy a terminar de subir esto Y ahora ¿Y ahora qué? Vamos con explosivos No te olvides de ir a ver Bueno Esto es verdad Esto es capaz de cuidar de Dios Real de nosotros No te juré Creo que ese que acabo de coger no me sirve de mucho, es la verdad. ¡Alto ahí! Se supone que debes estar en esa... ...en la sala contigo están todos los demás guardias. No voy a escuchar nada de... ¡Basta! ¡Puy mierda, eh! Cuando me hablaba de guardias, pensé... Pensé que se refería a guardias de mierda, no a guardias, ¿saben? ¡Refugio 101 a mi município! ¡Por favor, que nadie se interponga en su camino! ¡Gracias por cooperar! Vaya cambio de estética, ¿no? Esta es la puta base del enclave. Y es toda futurista, ¿no? Bueno, futurista a su manera. Cosas láser y energía láser... No lo sé, un rayo láser... Vuela, set fire to the rain... ¡Atención! Soy el Coronel Otón. Ordeno que se descarce la directiva anterior del presidente. El prisionero del refugio 101 debe ser fusilado en el acto. Repito, debe ser fusilado en el acto. Es una orden. ¡Cabrón de mierda! Quizá tenga un contacto aquí. Voy a ver. Zona potencialmente peligrosa. Buscando. Un servo puño. Alert. Ojo al servo puño. Está amarilla. Estad atentos. Objetivo finalizado. Disparando. Y fuego. Devolviendo fuego. Manteniendo el fuego. ¿Cuánto daño hace el servo puño? Catorce. ¡Enemigo localizado! ¡Fuego! ¡Mi tierra! ¡Oh! Retroceded y reagrupaos. 10-4. Calentando armas. ¡Un objetivo finalizado! ¡Pres fuego! ¡Por eso, es este! ¡Un médico! ¡No! ¡Al ataque! ¡Un puro cerebro raro! ¡Se disparan! ¡Me han dado! ¡Me han dado! Interesante Destripador se llama esa mierda ¡Mierda! Me volaron la cabeza Y la cabeza hace falta para pensar ¡Ataquad! Voy a guardar la partida porque... Voy a guardar la partida. Voy a guardar la partida. Voy a guardar la partida. Ojo, ojo, esto es buenísimo, tío. Esta parte les va a gustar. Si es como yo recuerdo. Vamos a buscar al presidente. El puto presidente del enclave. Ah, por fin, cara a cara. Ya era hora de que nos conociéramos. Me complace que lo consiguieras. El viaje no era el que había previsto, pero ha valido para poner a prueba tus habilidades. Es un puto robot. Deberías sentirte especial. El coronel Oton es el único humano aparte de ti que puede entrar en esta sala. Ahora conoces uno de los pocos secretos que esconde actualmente nuestro gobierno. No se lo cuentes a nadie, por favor. Me alegra que pienses eso. Quizás sea un poco tarde para hablarlo tranquilamente. Ahora me gustaría centrarme en por qué estás aquí. Te he pedido que vengas por una razón. Y tenemos que hablar de ello. La capital de nuestra nación está en una encrucijada. El camino que elijamos tú y yo hoy nos afectará a todos. Necesito que actúes en mi nombre para garantizar el futuro de nuestro país. En este momento, mi capacidad para influir en el mundo es limitada. Yo solo no puedo hacer mucho. Sin embargo, tú puedes ir y venir cuando quieras. Tienes un mayor grado de libertad. Quizás será mejor que te explique por qué tienen que cambiar las cosas y lo que me gustaría que hicieras en mi nombre. Sí, claro. El grano. Es que no hacemos más que encontrar dificultades en un mundo echado a perder. Los supermutantes, necrófagos, criaturas horribles. Hay que acabar con las mutaciones que hay al otro lado de estos muros para que podamos prosperar. La mutación debe ser erradicada. Creo que la obra de tu padre puede ayudarnos a hacerlo de forma más rápida y eficiente que nunca. Envenenando el agua. El purificador que tu padre ayudó a crear tiene la capacidad de proporcionar agua limpia a toda yermo capital. Con una sencilla modificación, se puede usar para distribuir agentes que destruyan criaturas mutadas tras la ingestión. Con el tiempo, podríamos eliminar todas las mutaciones del yermo y la gente buena del mundo recuperaría su salud. Necesito que realices la modificación necesaria para que esto funcione. Delante de ti hay un frasco que contiene un virus VF modificado. Según el esquema del purificador, se puede insertar directamente en la consola. Entonces, introduce el código necesario para encender el purificador. Los sistemas automatizados se encargarán del resto. ¿Esto es todo lo que tienes? Lo entiendo. Es una petición poco habitual. Yo no lo haría si no fuera de máxima importancia. Entiende que no puedo dejar que te vayas hasta que no cojas el frasco. Me temo que eso no es posible. Vale, ¿qué quieren que hagamos, gente? Esta es una de esas decisiones que sí afecta al juego. Me llevo el virus. Ya veremos qué hago con él, si lo uso o no. Lo raro es que el presidente esté matando a toda la gente del enclave. Bueno, eso solo podíamos haber preguntado al presidente. Era una de las cosas que podíamos decirle. Oye, ¿por qué no te ayuda el coronel Tatum? ¡No! Se rompió el supertrineo. Se está liando parda, ¿eh? ¡Al ataque! ¡Mi pierna! ¡Casco Tesla, armadura Tesla! No, porque las armaduras y los cascos Tesla son para... A ver, me vendría bien para vender uno. Miren aquí quién está. ¡Uuuh! ¡Ahora te libero! ¡Vaya! Por fin di contigo. Me enteré de que había sobrevivido y esperaba poder colaborar en tu rescate para saldar mi deuda contigo. Sí, y es la leche. Su tecnología es asombrosa. Imagina el mal que se podría erradicar con esos chismes. ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Después de todo, no conozco a nadie más en este mundo! Da un montón de pena, Fox. Te agradezco la oferta, pero debo rechazar. He leído que hay un museo de historias. ¡Adiós, camarada! Tal vez me una a ti en el futuro. Se va a un museo. Podemos ir a ese museo o buscarlo en el futuro si queremos, ¿eh? Y hay como... Hay alguna cosa con él. Probablemente si no es parte de la misión no lo voy a hacer. Si no es del principal. Vale. Creo que no... O sea... Quedaba poco para el final del juego. Gente, voy a dejar esto por aquí. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que el video hoy les haya gustado. Y hasta la próxima.